Auspicia el siguiente programa Sanatorio Argentino Internaciones, mutuales, obras sociales, prepagas Todas las especialidades Cirugía y prácticas de alta complejidad Sanatorio Argentino Calle 56, número 874 La Plata Teléfono 0221 412 9500 Sanatorio Argentino Más de 50 años de excelencia en salud Laboratorio Dr. Enrique Yovine Sociedad Anónima Gurruchaga 1124 Capital Federal Teléfono 4773 0644 J. Dapelo, consultora inmobiliaria Avenida Mariano Castex 3489 Canning Teléfonos 3974 2883 y 5075 0066 Puerta Delta, Centro Náutico Hacé de la navegación una experiencia diferente Teléfono 3974 2883 www.puertadelta.com.ar Las Moras Pilar Teléfono 0230 469 3188 www.lasmoraspilar.com.ar Albosa Seguridad Castillo 1333 Castillo 1333 Capital Federal Teléfono 4771 4513 www.albosa.com.ar Unión Obreros y Empleados Plásticos Avenida Pavón 4175 Capital Federal Teléfono 5168 3239 Ospip, obra social del personal de la industria del plástico Avenida Pavón 4175 Capital Federal Línea gratuita de consultas las 24 horas 0800 222 6774 www.ospip.org.ar Fundación CAD Centro de Apoyo al Discapacitado Con amor y por amor José Mármol 1372 Capital Federal Teléfonos 5168 3200 y 5168 3201 www.fundacioncad.org.ar Cooperativa de Trabajo, Seguridad y Vigilancia Tucumán 971 Capital Federal Teléfonos 4328 1699 y 4327 2737 Alma Salud, al cuidado de sus seres queridos Avenida Santa Fe 1970, Piso 1, Oficina 3, Capital Federal Teléfono 4371 8463 Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión del programa Talento Empresario Laboratorio Dr. Enrique Iovine S.A. Seis décadas brindando un servicio integral Acompañado por alta tecnología Su desarrollo y trayectoria a través de todos estos años Se ha dado por una enmerada atención personalizada Y calidad de prestaciones Donde los pacientes gozan de máxima seguridad Esta noche el programa Talento Empresario Llegó al laboratorio Dr. Enrique Iovine Vamos a hablar con su presidente El señor Edgardo Iovine ¿Cómo le va? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Edgardo, vamos a hablar un poquito De los comienzos del laboratorio ¿Cómo se gestó este laboratorio? ¿Quién fue el fundador? Bueno, el fundador fue mi padre El doctor Enrique Iovine Allá por el año 1955 Amplia trayectoria Sí, tenemos 60 años ya en el ambiente Él es actualmente todavía nuestro director técnico Y bueno, creo, si la memoria no me falla Somos el laboratorio más antiguo de la capital federal No debe haber sido fácil mantenerse en un país como la Argentina ¿No? Que siempre fuimos de ser cíclicos en cuanto a la economía Así es que hay un gran mérito por parte del laboratorio Bueno, también un poco porque es una sociedad familiar esta En la que mi padre fue la cabeza administrativa y profesional Y ahora me honro con la presidencia de la empresa Perfecto ¿Qué tipo de estudios se realizan dentro del laboratorio? Bueno, nosotros realizamos todos los estudios Todos los referentes a los análisis clínicos Tanto de baja, media o alta complejidad Contamos con una aparatología de última generación En la que nos permite resolver prácticamente a diario Todas las determinaciones que el médico solicita A través de los pacientes Cuando hablamos de aparatología de última generación ¿A qué nos referimos? Bueno, nos referimos a tecnología avanzada Tanto en química clínica, hematología, alta complejidad Y nos manejamos con empresas de primera línea Primera línea y de reconocimiento a nivel mundial ¿Trabajan también con pacientes particulares? Trabajamos con pacientes particulares Trabajamos con prepagas de primerísima línea Y con algunas obras sociales también También me comentaba fuera de cámara Que cuentan con un equipo de profesionales Altamente capacitado, ¿no? Sí, sí, todos nuestros profesionales son matriculados Ya sea en técnicos de laboratorio Extraccionistas o profesionales bioquímicos Nos encontramos en un laboratorio de primerísimo nivel Y estábamos hablando acerca de la velocidad Con la que se entregan los estudios De esta agilidad administrativa que lo distingue Sí, porque nosotros manejamos algunos servicios de urgencia De prepagas de primer nivel En la que son pacientes Es que el médico en realidad Necesita el resultado con urgencia Para el posterior tratamiento Y diagnóstico Entonces, este Nuestro laboratorio Se caracteriza justamente Por resolver ese tipo de análisis Inclusive hasta de media complejidad Y algunos de alta complejidad En el día de toma de la muestra Que no es común en todo el laboratorio Eso hay que destacarlo No, no, no No, porque justamente Nosotros nos permite hacer eso Porque nosotros somos los efectores De las determinaciones Y nos permite manejar los tiempos Exacto Hablábamos unos minutos atrás Que el laboratorio se encuentra acreditado Sí, eso significa que es una acreditación Que implica mantener ciertos estándares de calidad Y nuestra empresa está acreditada En la Fundación Bioquímica Argentina ¿Esta acreditación es exigida, no? Por las empresas de primera línea No es exigida Pero ellos resaltan la conveniencia De obtener la acreditación correspondiente Edgardo, vamos a hablar un poco De la actualidad De la coyuntura económica Que estamos teniendo en el país Que seguramente en cierta forma Debe estar afectando Sí, por supuesto Somos una PyME El gran porcentaje de la economía del país Está movida por PyME El 80% podríamos decir, ¿no? O más Y nosotros no escapamos a tal problemática Nosotros nos movemos Un sistema arancelario Que es a veces un poco cruel Las empresas Las empresas Que nos Digamos Que confían en nosotros Hacen el máximo esfuerzo Por mantener los aranceles Digamos En niveles acordes A la calidad de trabajo Que estamos teniendo Y el gobierno Digamos Regula Las cuotas De las empresas En Digamos Porcentajes Inferiores A A la inflación Que hay En el país Pero bueno Nosotros Hace 60 años Que estamos en el mercado Le escapamos A todas las crisis Y bueno Creo que De esta también Le vamos a escapar Confiando En el país Y han escapado De crisis mucho peores Si, si Por supuesto Hemos Padecido Cosas hace 15 años atrás Eran muy complicadas Y bueno Ahí está más que demostrada La austeridad Y la habilidad Con la cual se maneja El laboratorio No es posible Sobrevivir A todas las crisis Que han sobrevivido Si uno no es Muy inteligente A la hora de manejarse Hoy por hoy Todas las empresas Se tienen que manejar Con habilidad Y con austeridad Exacto Lamentablemente No pueden funcionar No pueden faltar No pueden funcionar Empresas que se manejen De otra manera Edgardo ¿Cuáles son los proyectos Del laboratorio A corto, mediano Y largo plazo? Bueno El proyecto es Un poco acompañar Al avance tecnológico Que la empresa Acompañe los avances Tecnológicos A nivel tecnológico El laboratorio Se va renovando Permanentemente Y este Nos permite Bueno Esto nos permite Brindar la calidad De servicio Brindaron siempre Y seguir mejorándola Día a día Así es Así es Exactamente ¿Te imaginabas El presente del laboratorio? Cuando comenzaste Cuando te anexaste En lo personal El laboratorio Tiene 60 años En lo personal Hace 30 Que acompaño a mi padre Y jamás pensé Estar en la situación Que estoy en este momento La verdad Que por parte de producción Este Los queremos felicitar Y les queremos agradecer Por habernos recibido Y por habernos dejado estar En un laboratorio De tanto prestigio Que trabaja Con tanta calidad Prestando tanta calidad A sus pacientes Y que sigue trabajando Día a día Para el bienestar De la población Bueno, muchas gracias Gracias a usted Buenas noches Buenas noches Cooperativa de trabajo Acetato Argentino Limitada Primera Junta 525 Quilmes Teléfono 4224-2141 1 2 4 2 5 Gracias.